¿Qué te cuento? Dana Paola se despidió del 2021 con este look de impacto. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? La joven cantante y actriz cerró con todo el 2021 y ahora va con bríos renovados a conquistar el 2022 con su carisma. Dana Paola cerró con bombo y platillo un año lleno de éxitos y además nos dio una muestra de elegancia y frescura con el atuendo que eligió para darle la bienvenida al 2022, con el que se llevó el aplauso de sus seguidores en redes sociales. La joven intérprete de mala fama es una experta en dominar looks muy atrevidos y a la vez innovadores. No por nada, el estilo para la noche vieja fue un acierto con botas tipo bober de plataforma ancha, con conjunto ajustado de color azul eléctrico y un abrigo furg en color rojo. Toda una delicia con pocos accesorios. Dana Paola de tan solo 26 años es una figura de la farándula mexicana y una de las influencers más cotizadas en el mundo de habla hispana. Debido a su amplia carrera a pesar de su corta edad y por supuesto que no podía despedir el año sin un mensaje lleno de fuerza para sus seguidores a través de sus redes sociales. Para el cerrojazo del 2021 combinó una minifalda con un top de cuello alto. Sin embargo, lo que más lució fueron sus botas enormes y el abrigo, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados la cantante de ladrones en los últimos tiempos. La cantante y actriz de Televisa también nos mostró su más reciente cambio de look en el cabello, ahora un tono castaño, luego de varios meses del 2021 con melena rubia. El maquillaje con un delineado de los llamados Cat A, labios rojos, un rubor delicado y pendientes dieron el cerrajazo del año. Ahora Dana Paola está lista para los proyectos que vengan. No por nada es una de las figuras juveniles mexicanas más exitosas de los últimos tiempos. 22 a lo 22 fue el mensaje con el que describió su publicación. Pero recordemos que en el 2021 estrenó su quinto álbum de estudio llamado KO. El 13 de enero del 2021 fue publicado a través de Universal Music Group y Universal Music México. Como sencillos oficiales se lanzaron los temas Contigo, No Baile Sola, Friends de Semana, entre otros. En mayo, Dana Paola y Lazo estrenaron Ladrones, tema que fue producido por Orlando Vito y del cual Gaby Noya estuvo a la cabeza del videoclip. La temática del video es una continuación de subtítulos. En julio, la cantante y Morat lanzaron Idiota, canción que fue propuesta por los integrantes de dicha banda junto a Mauricio Rengifo y Andrés Torres. El mismo mes presentó Mía, con un videoclip adjunto dirigido por Santiago Salviche. Se grabó en España y se estrenó en el canal de YouTube de Dana Paola. Y bien, ¿tú qué opinas de todo el éxito que obtuvo Dana Paola en 2021? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.